Bueno, es importante mencionar un poco el proceso para la importación de semillas, que es primeramente como primer paso es estar inscrito en los registros del SENAVE, ¿verdad? Como comerciante de semillas y como importador de productos y subproductos vegetales. También, dentro de los procesos para importación, ¿verdad? Es importante tener en cuenta el origen de dónde va a venir la semilla, ¿verdad? Que tiene que tener un antecedente de importación. También para la inscripción como comerciante, o sea, para importar semilla, debe estar inscrito como comerciante, como importador, debe tener antecedente de importación. La variedad debe estar registrada acá en el país. A excepción de lo que es la especie de hortalizas y flores que tienen otro mecanismo, ¿verdad? No es necesario que esa especie esté inscrita en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales. Ingeniero, sí, adelante, por favor. No, también es importante un poco para agregar a lo que estaba mencionando que cuando una persona va a importar semilla, debe tener un regente ingeniero agrónomo y o forestal para tener la parte técnica bien con el SENAVE, ¿verdad? Perfecto, ingeniero. ¿Cuánto tiempo normalmente lleva todo este proceso para la importación de semillas? Porque ha mencionado usted de varios pasos. Sí, bueno, hay dos pasos. Primeramente, para importar debe estar registrado como importador y como comerciante. Ya hay empresas que tienen ese registro. Ejemplo, comerciante de semillas. Hoy en día tenemos alrededor de 1.100 empresas inscriptas como comerciantes de semillas que están habilitadas, ¿verdad? Para importar. El tiempo es... O sea, si la empresa está registrada, en un día puede ocurrir el proceso de importación, ¿verdad? Pero si la empresa no está habilitada, sí va a llevar un poco más de tiempo el proceso de inscripción, ¿verdad? Como importador y como comerciante. Eso también ya depende mucho de las gestiones documentarias o administrativas que realizan las empresas. Generalmente, en 15 días, básicamente, puede estar todo un registro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos verificar, ¿verdad? La parte documentaria, con los documentos, las constituciones de las empresas. Si es una empresa que tiene una constitución de sociedad, ¿verdad? Y también depende del lugar de donde tiene su depósito la empresa, ¿verdad? Porque el Senave se encarga de hacer las verificaciones y eso también tiene su tiempo, ¿verdad? Ingeniero, otro tema también que le queríamos consultar tiene que ver con el registro ya de las variedades. Usted mencionaba de variedades, hortícolas y flores van juntos, nos decía. No sé si entendí bien, si nos puede precisar también respecto a este proceso. Bueno, generalmente, para lo que es los cultivos extensivos, como maíz, soja, trigo, algodón, ¿verdad? Nosotros, o sea, que se tienen que inscribir en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales. Eso tiene su proceso, se tienen que hacer ensayos por dos periodos, dos años. Para el caso de hortalizas y flores no es necesario, mediante, o sea, tenemos una resolución que arreglamenta la importación y comercialización. Entonces, ese periodo de dos años no existe en lo que es hortalizas y flores para que usted, para que el comerciante desee importar. Es directamente, si está inscripto como comerciante, como importador, la empresa puede importar cualquier especie cumpliendo, como te digo, con la dirección de semilla. El tema del análisis de riesgo de plaga, del antecedente de importación ya es otro tema, ¿verdad? Eso es, primero, debe cumplir con esos procesos, ¿verdad? Pero, como le digo, el tema de, con semilla, con la dirección de semilla, con el tema de las variedades, no hay inconveniente. ¿Por qué? Porque tenemos una resolución que se emitió en el año 2017 que avala la importación sin que las especies como hortalizas y flores deban estar registradas en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales. ¿Cómo se dio esta diferenciación entre estos rubros, ingeniero, que usted está marcando? ¿A qué se debe? Bueno, principalmente se debe a que las empresas o las personas que se dedican a estos rubros, acá en el país, no hay productor de semilla de hortalizas, por ejemplo. No hay personas que se encargan o que estén registradas para inscribir variedades, ¿verdad? Y eso ya viene de años, de años anteriores, ¿verdad? Nunca tuvimos una inscripción de lechuga, de flores, en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales, ¿verdad? Entonces, siempre fue un problema para el que se quería importar porque no tenían los procesos de mejoramiento de esas variedades. Entonces, como para que se agilice un poco el mercado y sea un poco más rápido a beneficio de los productores, ¿verdad? El Senado en el año 2017 emitió esta resolución, pero claro, esta es una resolución provisoria porque en algún momento sí se tienen que registrar todas las variedades de hortalizas y de flores, ¿verdad? Pero hoy en día no tenemos también ese interés, ¿verdad? Por las empresas productoras de semillas y los ostentores, ¿verdad? Hortalizas, tenemos una idea de la demanda que hay en el mercado. ¿Cómo está esa demanda, ese proceso en cuanto a las semillas de flores, en cuanto a la floricultura? ¿Hay también necesidad? ¿Ustedes tienen también pedidos en ese rubro? Sí, como mencionaste, ¿verdad? Hortalizas es impresionante ahora cómo aumentó la importación, ¿verdad? En este año, en el año pasado, capaz, digamos, por la pandemia, ¿verdad? Cada uno se volvió una moda tener una huerta, ¿verdad? Y también flores, ¿verdad? Nosotros ahora, justamente, tenemos pedidos de importación de flores que años anteriores no teníamos, o sea, que era mínimo. Ahora sí, hay empresas que están interesadas ya en traer, ¿verdad?